El ex concejal Robert Jackson es enemigo de la comunidad, votó en contra del proyecto de pequeños negocios, quiere tu voto para poner en peligro tu bienestar, este jueves 10 de septiembre dile no. Tú mereces respeto, no te dejes confundir, apóyanos para seguir trabajando por nuestra comunidad. Marisol Alcántara por Hamilton Heights y María Morillo por Washington Heights, por un nuevo liderazgo.